Es un niño, un niño que supo ganarse con su talento el corazón del jurado de un muy famoso concurso que tuvimos en el país llamado La Voz Kit. ¿Recuerdan ustedes? Era la representación del llano en ese interesante festival. Con su talento sensibilizó al jurado, hizo llorar a muchos de ellos, pero además nos permitió visibilizar nuestro folclore. Y lo tenemos esta noche aquí. Damas y caballeros, anda acompañado de su papá. Uno no se imagina la emoción tan grande al ver un hijo en un medio tan importante como el Canal Caracol, señal que está en el satélite y lo ven en todo el mundo, ¿no? Pues su papá se dio la tarea, como debe ser, de respaldar el talento de su hijo. Señoras y señores, el invitado es el niño Oscar Julián, que está con nosotros. La Voz Kit. ¡Dale un grito de llanero para él! ¡Buenas noches, Puerto Calero! Bueno, yo, bueno, esta tarde, mi papá me puso a componer un saludito para toda la gente, para el gobernador. Y pues me toca leerlo, pero bueno, como una perinquera. ¡Vamos! ¡Alto, maestro! Pichares de buenas noches, a mis saludos que vio, cantando a hacer este golpe en las piernas del corrío. Y vení al gobernador, porque soy muy merecido, en este gran festival yo me siento complacido. Desde el mes me desplazo, y esto es un gran recorrío. Venir a Puerto Carreño, esto sí que me ha valido. Pero gracias, Carlos Rico, por traerme al desafío. Agradecerme con todo, por aquí en la orilla y el río. Y construyamos bichada, es el lago que ha salido, porque ya llega el prometo, pasasón es un enrío. Luchemos, jóvenes, la tierra y apoyemos con su tío. Con este equipo está bajo lucho y están en su venido. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos con un mejor!